Se registró buena participación por parte de familiares de desaparecidos para la toma de muestras que se llevaron a cabo en el municipio de Tecomán, Coahuayana, Michoacán y el municipio de Colima. Al inicio, pues como todo, las familias llegan con dudas, con preguntas, incluso algunas con desconfianza, pero ya que conocen el procedimiento, como es, que también hablamos de que aquí no se denuncia a nadie, solamente se reportan a las personas. Desde estos espacios nosotros no criminalizamos, no investigamos a nadie, solo buscamos personas. Nadia Piedra, directora de investigación y documentación de víctimas del Centro Nacional de Identificación Humana, explicó que en estas jornadas se toman todos los datos de las familias que se acercan para posteriormente compararlos con las personas fallecidas no identificadas en el país. Partimos nosotros de una explicación para las familias que buscamos recolectar algo que no se ve a simple vista, que es muy chiquito, que es el ADN. El ADN está en todas las células de nuestro cuerpo, llámese piel, llámese sangre, saliva, pelo. Lo que hacemos acá es hacer una recolección lo menos invasiva posible y recolectamos células bucales. La representante de la Comisión Nacional de Búsqueda recordó que esta es la tercera vez que acudieron al estado de Colima. Sin embargo, por tratarse de procesos minuciosos y con características específicas, aún no hay resultados sobre las tomas de muestras anteriores. No es rápido, porque es un proceso que se confirma para poder ofrecer una respuesta acertada a las familias y luego no decir siempre no es. En un par de meses, ¿por qué un par de meses? Porque son muchas muestras las que mandamos a procesar y ya vamos a empezar a hacer estos cotejos para que nos arrojen resultados que ofrecerá a las familias. Además, dijo que por lo pronto no se tiene previsto regresar al estado debido a que en su agenda está visitar otras partes de la República. Karina Solano, Meganoticias.